Para regalar ese amor Tu cuerpo pide Vender el control Muchachos, Romeo encendió la pista Mira el viete, mira el viete A ver Gauchito, a ver si tu puedes encenderla igual Con tu tango Oye Fabiano y al final ¿Vas a seguir hablando como argentino o como te vamos a decir? ¿Fabiano o Erasmo? Bueno al final hablé con la tía Roberto Y mientras sea en el local puedo hablar como argentino Y hacerme llamar Fabiano Así que vos podes llamarme como que era Guachín En total las etiquetas ni me van ni me vienen Aló Doctor Navarro, si que no veas ¿Cómo que mi hija se escapó del hotel? No por supuesto que no está conmigo Para eso está su madre, para cuidarla Dígale a Nuria Que más vale que la encuentre O yo mismo voy a arrancarle la cabeza ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Muchas gracias Sofía se escapó del hotel Tengo que ir a buscarla Mira Jimmy, yo termino mi número y te ayudo Yo también, para lo que quieras Sí Jaime, si quieres Yo te puedo ayudar a buscarla Bueno, vamos Vamos si me cambio Mamacita, hace rato que quiero decirte una cosa, hija No comas de esa manera Te vas a poner chuna va... Digo, te vas a engordar feito Ay, ojalá Hace ningún chamo voltea a verme Ay, mamacita Los hombres son como las moscas Mientras más los espantas Más regresan Sí, pues Vienen y te hacen bululor en el cerebro Y después se van Y después quieren regresar a pedirte perdón Uy, es que no sabes lo que hizo el nicho de Reinaldo Vino a pedirme disculpas Ese hombre no te va a dejar en paz hasta que no vuelvas con él ¿Pero qué crees? ¿Que yo soy gafo o qué? Ay, lo peor es que es verdad Lo soy ¿Cómo dejé que me engañara, tía? Mira, querida Lo que pasa es que tú sigues pensando que los hombres son como... Como que seres humanos, así como nosotras Y es mentira, pues, mamita Los hombres son esos especímenes, digamos, que están más cerca de... De los chanchos, de las mulas, ¿me entiendes? Mira, si les das amor es como darle una... Una galleta, así como esta, rica a una cucaracha Nunca lo va a poder apreciar, mamita Lo único fiel, mi amor Lo único... hermoso, verdadero, sincero Es el rico dinerito Tía, y no me puedes decir más sobre mi futuro Yo antes no creía en sus predicciones, pero... Ahora sí ¿A tú quieres que yo te...? Sí, que me leas las cartas, por favor Bueno, pero para eso, por ley, tienes que hacerme un gran cariñito Ya, pero me vas a decir todo lo que te pregunte Absolutamente Perfecto, yo vengo Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Canto, mi niña Eres todo para mí A tu lado yo estaré Tu guardián siempre seré Mi pequeña princesa Mi pequeña Mi corazón Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Sueña con mi voz Aquí estaré contigo Cantando tu canción Eres primavera Eres mi razón Mi pequeña Mi corazón Mi corazón ¿Cómo que no sabes dónde está Nuria? ¡Es tu hija! Tú me la quitaste y te la llevaste Se supone que tenías que cuidarla ¿Qué quieres, que la esté mirando todos los segundos del día? ¿Tú sabes cómo son los niños? Lo único que sé es que es mi hija Y ella no está loca Si se ha ido de acá es porque algo le digan a derecho Señor López, por favor No empecemos a lanzar acusaciones sin fundamento ¿Sin fundamento? Mi hija no está Esta gente tenía que cuidarla, supuestamente Mira Tienen hasta hoy Para encontrarla Y si no aparece Los dos se van a enfrentar a un juicio ¿Me escucharon? Haga algo Para eso le pago, ¿no? ¡Cálmelo! Tú me tienes que ayudar Yo no voy a hacer nada Te dije que tu hija era un problema Ahora verás cómo lo solucionas Yo no pienso fregarme por tu culpa ¡Ah! 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 Hola, viejita Aorioca Bien, gracias Viejita, no seas mala Yo quiero estar bien contigo No puedes estar así, con ese humor Yo creo que entre nosotros Es de todo like Es que no podemos estar like Si sigues en ese ambiente Ay, viejamicito Tú ya eres mayor de edad Y puedes hacer de tu vida lo que mejor te parezca Pero no me vas a convencer a mí Que tomé lo tuyo como un trabajo santo y sagrado ¿No? Así que no gastes saliva ni oxígeno Y guarda tu tiempo y energía Para algo útil Viejita, viejita, escúchame Yo te quiero ¿Ok? Y te quiero de verdad Tú eres lo más importante para mí Pero me da penita que Que no me apoyes Que no me aceptes mi trabajo Pero escúchame bien Yo siempre te voy a querer Pasa lo que pase Siempre Yo voy a trabajar muy duro Para que tú puedas vivir como una queen Como una reina O sea que ya es Abelita y tú No somos hermanos Solo queríamos sacarle billete a la tía Roberta O sea que cuando me decía que Que te estaba haciendo masajitos en la ducha Y cuando dormían en la cama como hermanitos Sí Perdón Harrison Tú eres un buen pata No te merecías esto O sea que ya es Abelita No se estaba guardando para el matrimonio Se estaba guardando solamente para ti Soy un baboso Y pensar que yo la quería Hasta iba a poner a su nombre toda mi colección de lombrices De tarantulitas y de pokemones Hasta le iba a regalar Mi pokebola dorada Me siento como una basura Igual yo no puedo sacármela de la cabeza Supongo que es mejor cuando te tratan mal Que cuando te ignoran Igualito me pasó con Ranma Que terminó conmigo porque le propuse hacer una pokebola temática Con pokeglobos Pokeanillos sin pokecura Ya, ya Harrison Olvídate de esa tipa No vale la pena Tú eres buena gente Está bien que seas Bien, 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 bien Raro Pero No sé Podrías buscarte una chica que te quiera Que te aprecie por lo que eres Es que a mí nadie me quiere, Reinaldo Las chicas salen volando cuando me ven Pero yo no entiendo por qué Si yo soy re contra el churro Soy simpático, agradable Y hasta tengo buen ritmo Yo podría ser un Cholopower Mira Acaba de llegar Harrison Power Harrison Power Para regalarte amor Tú tienes primero que darme el control ¡Sí! Baila, mira, mira Aplausos Aplausos ¿Cómo estás? Paso, paso Gracias Amado, qué lindo te ves Qué moderno A ver, date una vueltita Uy, qué lindo Y qué rico hueles Y ese cambio de look Ay, te voy a contar Lo que pasa es que mi abuela y una amiga allá de mi pueblo Me han cambiado el look Porque decían que se me vio un poco mongo Se me veía mongo Bueno, ya, te voy a contar En mi pueblo, ahora todos somos millonarios ¿Todos son millonarios? ¿Toditos? Te quería decir Que hablar de amor